El bien se enfrenta a una nueva amenaza, los licántropos. ¿Podrá el vampiro bendito combatirlos? Descúbrelo en el webcomic que te dejo en la descripción. Chau chau. De manera romántica, eso sería un tanto pedófilo, llegando a orientarlo con su poder. ¿Pero por qué no lo uso hasta ahora? Ella no es el tipo de persona que se acobardaría y lo ocultaría con el fin de que no la ejecuten. Así que vamos a poner que ella no lo sabía. H.M., el titán era de su madre y se lo pasó, poco antes de que ella se unirse a la legión de reconocimiento. Debido a que se le acababa el tiempo a su madre, no pudo contarle todo, y lo poco que le contó, Petra lo veía como un suelo. Por lo disparatado que era todo. Ahora bien, la transformación sería justo cuando Annie la pisa, ahí enojada por las muertes de sus compañeros y queriendo matarla, al tener la intención de matarla, se transforma en el titán alado, y lucha contra Annie junto con Eren. Debido a su inexperiencia y no poder controlar muy bien. El peso de sus alas termina siendo vencida junto con Eren, además de que el titán solo media 9 metros. La captura de Annie sería algo similar. Solo que aquí contando con el apoyo de Petra hubiesen podido vencerla, pero lo más probable es que aún así se hubiese cristalizado. En la pelea con René y Bertolt, habría ayudado a Eren. Llegando así a vencerlo. Pero Bertolt habría escapado junto con Ymir y Eren hacia donde estaba Seke, obviamente causando una explosión, optó por no secuestrar a Petra porque sabía que tener capturadas a tantas personas, problemático. Y a su vez, al final, cerca de los árboles gigantes se habría transformado, nuevamente, y al no contar con René, además de que Eren habría usado la coordenada gracias a ser liberado con ayuda de la tropa de reconocimiento. Por lo que, únicamente habría huido con Ymir, muy a duras penas, al tratar de generar un incendio forestal y lanzarle árboles ardientes a los titanes durante tiempo, Petra estaría tratando de dominar sus poderes, junto con Eren, siendo incluso sometida a experimentos. Y tampoco habría podido lograr la cristalización, pero sí habría. Podido aprender a volar. De mientras que Lace trataba de interrogar a René, ocurriría el arco de la insurrección. Y evidentemente Rob trataría de darle el titán volador a algún miembro de la policía interna, digamos Trautecaven. La transformación de Petra sería en otra habitación, donde a través de un constante movimiento de sus brazos, se los habría quebrazo con las cadenas, o se que los movió tanto contra las cadenas a pesar de estiramiento. Ella se habría transformado y habría matado a Trautecaven, y le habría robado el suerro titán. Y hubiesen vencido a Rob, como en la serie original, eso sí, ahora tenían dos suerdos titán. Mientras tanto, debido a la situación en la que se encontraban, se apresuró la transformación de Porco en el nuevo titán Mandíbula. Si hablamos del arco de retorno a Singa Encina, entonces Eren y el escuadrón de Levi se enfrentarían a Bertolt y Porco, además que Levi y Petra, y los demás lidiaban con Seke Pieck. Cabe destacar que Erwin se convirtió en el nuevo titán acorazado, pero ahora estarían apoyados por algunas tropas marleyanas, debido a la complicada situación. Incluso con dirigibles, los cuales desde el cielo. Lanzaron gases inflamables, entonces usando los titanes Seke, dentro tenían bombas en la boca. Matando así a la tropa de Erwin, pero antes de que pasase al otro lado, Petra había derribado las naves que cruzaban. Levi quedó fuera de combate y Erwin, a pesar de haberse transformado, también estaba inconsciente. Los soldados marleyanos se lo llevaron para recuperarlo para Marley. La legión por el otro lado le estaba dando una paliza a Bertolt y Porco, pero Petra pasó al otro lado siendo seguida por soldados, los cuales se les abrió el paso de las rocas con ayuda de los titanes de Seke. Debido al plan de Armin se venció al titán colosal y antes de que se matase al mandíbulas Seke apareció cargándose a algunos soldados. Se lo lleva, Pieck junto a algunos soldados rescatan a Bertolt, y finalmente son obligados a huir, al caer impactos de lanzas relámpago en los soldados y Pieck. Aunque Seke le dice a Eren que volverá. Se le dio el poder acorazado a Colt, y Gaby, Falco, Udry y Sopia competían por el colosal, claro como nadie quiere el de Pieck, pobrecita. Bien, para empezar Gaby habría desarrollado ganas de vengarse de los demonios de paradice, o se hacería más. Tatakae. Y Marley conquistaría las naciones de una manera más rápida al seguir contando con el titán colosal. Los eventos se desarrollarían de una manera similar, pero... Que cuando Bertolt se deseaba transformar para protegerlo, no lo hizo porque sabía que su transformación causaría demasiados daños, por lo cual Falco y el habrían muerto así que Gaby, al subir al dirigible habría muerto. A la hora de pelear contra el martillo de guerra cuando derrota a Eren en su segunda transformación, Petra lo habría lanzado volando a gran velocidad contra el Guaramere, y junto con, caza le hubiesen distraído Minera Eren intenta comerse a Lady Tibur. Llegando a ser lo con porcal cual se le hubiese comido. Como la marina de guerra de Marley no habría sido destruida, esta partiría inmediatamente a paradice. Y aprovechando la oportunidad Marley usaría sus mejores armas. Solo tenían a pie de los titanes cambiantes. Se me olvidó que también estaba Colt, pero él habría estado luchando contra Levi el cual con lanzas relámpago lo habría derrotado Marley, igual hubiese zarpado a paradice con los dirigibles. Ahora si viene lo bueno, Eren confiado de sus nuevas habilidades decide luchar contra la armada naval, destruyendo buques y acorazados Marleyano pero Colt, enfurecido va contra él, a pesar de que le dijeron que saltarse dentro de las murallas, Eren con gran agilidad lo derrota, pero un disparo de una embarcación lo golpea, y lo deja inconsciente al borde de la muerte, suerte que se cubrió con endurecimiento. Colt junto con Pieck luchan contra Zeke y Petra. Zeke contra Pieck y Colt contra Petra. Zeke no usa el retumbar porque Eren está inconsciente. Pieck con su plan derrota Zeke. Y Petra vence a Colt usando su gran velocidad y el apoyo de Mikasa. Después se vence a la marina de Marley. Y se llevan a Colt y Pieck para dárselos de comer a algún soldado herido. Aprovechando la oportunidad de que todos están debilitados y después de la larga pelea, se aplica el retumbar para que no invadan las naciones y se usa la eutanasia adriana sobre Lois. Muy bien, ella en inicio se enlisto para estar con Mikasa y juntas luchar contra las amenazas de paradiso, sin embargo ve que las intenciones de la isla no son las que ella pensaba. Cuando inició la guerra ella trató de afiliarse a ellos, diciendo que podría mantenerse infiltrada para obtener el titán acorazado, era de los pocos jajeristas de los que no se intuía que tuviese ideas imperialistas, lo que finalmente sucedió por su gran habilidad en combate, se esforzó por ser como Mikasa a pesar de no ser una Kerman. Antes que ella se revelarse como jajerista, luchó junto con Mikasa algo que le encantó, a pesar de que todo era mentira. Trataría de hablar con Mikasa respecto a Eren y porque ella no veía con buenos ojos sus acciones aún cuando eran por el bien de la isla. Trataría de confrontarla tratando de convencerla de que es una última estancia de que juntas dejen la legión, pero Mikasa rechaza, esto ocurre cuando ella ya iba a atacar al grupo, en ese momento simplemente estaban descansando la legión. En cuanto a Yelena, sé que le diría que ella no tiene por qué ayudarlos a Eren y a él, porque la ayuda que ella daba solo era para realizar la eutanasia, no eliminar los poderes titán. Pero ella le dice, que ella juró una eterna lealtad hacia él y que va a seguirlo, porque sabe que lo que le está haciendo es por el bien de todos. Ella lo amaba, y... por eso le siguió de manera incondicional. El gran final. Inicia una guerra civil entre los jajeristas y la legión de reconocimiento. Cabe destacar que Yelena y el resto de voluntarios antimarleyanos no apoyan a los jajeristas porque ya cumplieron con su objetivo el cual no era crear un nuevo imperio herdeano. Pero a su vez, no es tan gineconi. Ya que un barco le consiguió dar al dirigible, esto también lastimó a Seke y este tuvo que seguir regenerándose antes de transformándose, por esto no se usó el retumbar desde un inicio. Eren junto con Seke únicamente deseaban escapar, con ayuda de Yelena. En cuanto a la guerra, pues cabe resaltar que Lois obtuvo al titán mandíbula antes de todo, aún ella no se revelaba como jajerista. Y el acorazado fue heredado por digamos, H.M., Rico Bresenska. Si el tema era ahora era la guerra civil, por lo cual se dieron la libertad, y era la mejor decisión, de darle el titán acorazado a alguien como Rico, que era hábil y se encargaba de asuntos internos. En el conflicto se usaron artimañas terroristas, como la de estrellar un avión en la base de la policía militar. Seke y Eren. Decidieron entonces tratar de acabar con el resto de titanes cambiantes que quedaban, para que en este tiempo que quedaba no se pudiesen aterrorizar a más naciones con estas habilidades, en el retumbar, solo se atacó a la armada marleyana si se llegó a la costa. Fingieron que estaban del lado de los jajeristas, vencieron finalmente a la legión, tomaron a Anye, matándola y asesinando a Rico, para después matar a Lois por sorpresa. Y Eren con ya siete poderes titán consumió Seke, y en sus últimos años de vida, buscó al niño en el que hubiese reencarnado. Esterilizó a la población aún que eran mujeres embarazadas. Después de encontrarlo, lo consumió y después se mató, ya los poderes no podían reencarnar. Y así, termina la historia. Creo que es por lo de que le dieron para comer algún recluta herido, y luego digo que le dio a Rico a Lois. Además de porque Lois recibió el carretta, bueno ella trataba de aparentar estar con ellos para ganar algún titán. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!